Le ha pasado y voy a cantar para todos ustedes, me va el programa de limón. ¡Gracias! 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 ¿Dónde tú? Jaliento con tu conciencia. Mal... No será un desgraciado El Dios lo haré de un hombre-guagado para el kasih cuidado. En el día de hoy, en el día de hoy, ¡Gracias!